Hola, bienvenidos a Crafty Paddy's and More, mi nombre es Patti. Y por si es la primera vez que vas a ver este video, pues aquí vas a encontrar manualidades, recetas de cocina, postres, consejos para tu jardín y más. En el día, se puede decir en la noche de hoy, les voy a compartir una forma muy sencilla que pueden ustedes decorar una esquina del jardín con cositas que tenemos tal vez regadas ahí en el jardín. Y de esa forma vamos a decorar un espacio, les voy a mostrar que fácil es decorarlo. Y pues los invito a que se queden a ver este paso y pues pasemos a ver el video. Bueno pues amigos, ya es tiempo de estar pues decorando nuestro jardín y aquí el día de hoy, yo les voy a mostrar este espacio que pues voy a tomar cosas que tengo alrededor del jardín que no ocupamos. Miren aquí tengo ya unos ladrillos que voy a empezar a acomodar alrededor del árbol. Fueron seis en total, fueron seis en total, va a ser un arreglo muy pequeño, pero pues aquí vamos a acomodar estos seis. Y de esa forma vamos a obtener pues un espacio donde podamos decorar con cositas que tengamos alrededor de la casa. Miren aquí en medio estoy colocando dos más para pues tener espacio para colocar las cosas encima de ahí. En el dado caso de que vayan, ustedes pueden poner flores, pueden sembrar. Entonces no van a necesitar los ladrillos, pero en este caso yo voy a poner decoraciones, entonces necesito una base allí. Ya de esa forma empiezo pues a coger como les digo cosas que tengo alrededor del jardín. Tengo estas casitas que tenía yo nada más allí. Y pues lo que voy a hacer es formar como si fuera como una villita, una ciudad allí. Vamos acomodando. Como veamos vamos a ir poniendo las cosas acomodadas allí. Son casitas de madera, casitas de plástico, casitas que como les digo a mí me encantan, casitas de pajaritos. Y pues son las que voy a empezar yo a colocar. Aquí tengo esta otra también. Como les digo vayan viendo, ustedes acomodan y van viendo cómo se va viendo la, pues cómo va quedando aquí. El propósito es pues también darle vida. Yo me gustan estos enanitos, estos joms, los llaman noms. Y pues yo también voy a ocupar esos para ponerlos aquí alrededor de las casitas. Aquí tenemos otros dos. Los vamos a colocar aquí. Y seguimos buscando cositas alrededor del jardín para seguir decorando. Ahora aquí miren voy a poner esta otra casita que va a quedar hasta mero abajo. Aquí vamos a acomodar. Volteamos y vemos. Siempre hay que revisar cómo se ve de cada lado. Miren aquí ya puse también una luz solar. Que por la noche pues va a prender y se va a mirar de esta forma. El propósito de este proyecto, que lo quise hacer yo en la tarde, ya cuando el sol, pues ya no hay sol. Está completamente ya oscureciendo. Para que ustedes vean el efecto de cómo se mira, cómo le da la luz solar, ese aspecto bonito ahí a la villita que estamos decorando. Y como les digo, no tuve que ir a comprar absolutamente nada. Todos los materiales que estoy aquí usando, pues los tenía ya ahí. Ponemos ahora, siempre también hay que poner flores para que tengan, les dé vida. Aquí miren, estas son de aluminio. Aquí ponemos esta otra. Aquí la enterramos bien. Y ya tenemos allí estas decoraciones. Y seguimos, seguimos buscando más. Acá miren, ya también puse. Voy a colocar. Aquí yo tengo sobre estas macetas, tengo unas plantitas. Que pues están todavía apenas pequeñitas. Entonces, aquí voy a colocar dos y voy a empezar a comprar, pues, otras más macetas para tener todo alrededor decorado con flores, con macetas, con plantas. Como lo que ustedes gusten, pueden hacerlo. Y miren, ya así, más o menos, ya. Y pues mejor la coloco de este lado. Miren aquí, simulando que está regando la plantita que tengo yo ahí debajo. Así pues, más o menos, déjenme ver qué más vamos a poner. Ahora vamos a poner también, es un tipo como bebedero para que los pajaritos también, si quieren venir a tomar agua de allí o los conejos que les digo que vienen por la noche, pues también tengan agua que beber, especialmente ahorita que ya viene, pues, el calor. Voy a colocar este aquí, es un pedacito de una varita gruesa. Acá también voy a acomodar. Déjenme mover la cámara para que vean. Miren, aquí hay un carrito que puse. Entonces, voy a colocar unas piedras o unas cuentas que sean, pues, decorativas, lo que tengan ustedes a la mano. Y vamos a formar aquí, pues, como si fuera un caminito. Aquí acomodamos. Lo que tengan a la mano ustedes pueden poner allí. Y, pues, de esa forma, como les digo, le damos vida a nuestra decoración. Con cualquier juguetito que tengan. Este es un carrito de mi nieto que ya, pues, ya no usa. Lo dejo aquí. Y, pues, yo ahí lo voy a poner. Aquí acabo de poner las piedritas. Y así quedó. Y, pues, miren, pasó de ser este espacio solo, triste, ahí vacío, a ser, pues, un espacio decorado con figuritas, con la luz. Y, pues, que de esa forma, pues, va a decorar nuestro jardín. Y, pues, aprovechando que ya se oscureció y ya mi jardín, ustedes lo han visto de día. Pues, hoy les voy a mostrar cómo se mira de noche. Yo tengo aquí este espacio donde los pajaritos vienen a beber. Tengo también donde comen. Ellos ahí les pongo yo su alpiste. Y, pues, de este lado tengo yo, aquí está mi higo. Ya hasta empieza a crecer. Tengo esas luces solares que iluminan, le dan vida a la decoración que ustedes le pongan allí. Y, como les digo, siempre hay que, pues, adornar y decorar nuestro jardín. Porque es el lugar donde nos relajamos. Miren, aquí yo tengo, pues, decorado aquí con unas luces. Están las casitas de los pajaritos allí. De este lado, pues, tengo las macetas con donde les digo que aquí, pues, tengo plantado romero, orégano. Y también tengo aquí, pues, hierbabuena. Y así, pues, los animalitos, especialmente los conejos, pues, no se los van a comer. Acá de este lado, pues, las casitas que ya están limpias, las limpié. Porque muchos pajaritos vienen y empiezan a hacer su nido. Entonces, cada año, pues, retiro los nidos que hayan dejado allí. Para que tengan, pues, ya el espacio limpio para poder hacer su casita. De este lado, tengo otra casita de pajaritos con adornos que adquirí en México. Me encanta la artesanía mexicana. Caracoles. Y, pues, acá otra casita que acabo de comprar. Y, pues, así, amigas, tengo yo aquí decorado mi jardín ya. Como les digo, ya es tiempo de salir y disfrutar. Hoy les comparto, hay luna llena. Y, pues, esta luna llena alumbra mi jardín. Como les digo, uno puede salir. Ahorita ya está el clima perfecto. Para, pues, disfrutar y sentarse un ratito a descansar. A escuchar el canto de los pájaros. Y, bueno, amigos, pues, así es como quedó este proyecto. Que, pues, si les gustó, pues, sean tan amables y regálenme un like. También las invito a que se suscriban. Que activen esa campanita para que cada vez que yo les comparto un video les llegue una notificación. Y así, pues, no se pierdan el día que yo comparta algún video con ustedes. También las invito a que me sigan en Facebook como Crafty Patties & More. Y en Instagram como Crafty Patties. Les doy las gracias por haberse quedado hasta el final de este video. Gracias por compartir mis videos. Que tengan un hermoso y lindo día. Y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.